Una mañana de verano, el sol bañando el asfalto, el calor azotando y 17 pilotos dispuestos a ser los más rápidos. No podía ser de otra forma, la segunda prueba de las tres horas de Castro Ponce tenía el sabor de una jornada estival de más de 30 grados, pero unida al encanto y la exigencia de una carrera de resistencia en el lugar indicado. Los motores ya rugían, todos los pilotos se preparaban. La pista les esperaba para elegir ganador después de tres horas de acción que estaban a punto de comenzar. Nadie quería quedarse atrás, todos querían salir bien, pero solo uno mandaba. El ET Racing mantenía la pole y por detrás, Abel Herrero aprovechaba su mejor aceleración para encontrar el hueco y colocar al equipo de los cuñados en segunda posición. Precisamente era la primera escudería en realizar su parada, efectuando el cambio de piloto en la vuelta 1 de carrera. Acaparaba la atención en este primer tramo la batalla por el segundo puesto provisional entre el Chiruca Racing Team y el Hess Endurance, que finalmente se iba a llevar este último. Al borde de la primera media hora, el líder hacía su primera parada, continuando a los mandos Edgar Fernández, que buscaba mantener su buen ritmo y ampliar la distancia con el resto. El primer puesto pasaba a manos del Hess Endurance, que poco a poco afianzaba su ventaja, rodando entre dos y tres décimas más rápido que sus perseguidores. Que pronto afrontaban la calle de boxes. Patricia Vega cedía al asiento a su compañero Diego Alegre, que a partir de ahora llevaría el car número 5. También era el momento de entrar para aquellos que habían alargado su primer paso por el pitlane. Era el caso de equipos como Tamon Motors o Pipamel Racing, que confiaban en su estrategia para escalar puestos en las siguientes horas de carrera. Con sus segundos pasos por boxes ya completados, el ET Racing y los cuñados cumplían el guión previsto, quemando minutos y con la mente puesta en el liderato virtual de la prueba. El conjunto de Andrés Pérez y Edgar Fernández se quitaba de encima sus dos últimos pasos por boxes, coincidiendo en el cuarto con su máximo rival. Un momento clave de máximo estrés y propicio para desencadenar algún que otro malentendido. Mientras tanto el Hess Endurance hacía sus primeras detenciones, después de aguantar en pista más de media carrera. El hasta el momento líder provisional se encomendaba al kart número 4 para aferrarse a sus opciones de luchar por un puesto en el podio. El equipo GTK era el nuevo primer clasificado que aventajaba en 27 segundos al Tamon Motors, aunque el Chiruka Racing Team era el más consistente en estos momentos, rodando de manera constante en 54 segundos. Pero por detrás la remontada del ET Racing tampoco pasaba ni mucho menos desapercibida, toda vez que los cuñados hacían su último pit stop y encaraban con la ambición intacta la última hora de carrera. El final se acercaba y las últimas entradas a boxes empezaban a dibujar el escenario real de la carrera. Los equipos GTK, Tamon Motors y Chiruka completaban sus paradas, cediendo el liderato de la prueba al ET Racing. Edgar Fernández iba a terminar el trabajo como lo empezó, haciendo buena la pole y cruzando la línea de meta en primera posición. La alegría no podía ser menos tanto para él como para Andrés Pérez, porque ya van 2 de 2, y con esta victoria consolidan más sus opciones de llevarse el campeonato. El sudor y el cansancio podían esperar, porque antes había que subir al podio. Un podio de sonrisas, porque sea cual sea el resultado, no hay nada mejor que saber que nunca han dejado de darlo todo. La carrera, pues complicada, porque tuvimos ahí en medio un pequeño problema que nos retrasamos, pero al final conseguimos remontar vuelta, 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 vuelta y nada. Y nada, pues al final la primera posición. Ha sido bastante duro, salimos bien, salíamos en pole, empezó a escaparse el compañero, después tuvo una pequeña ruptura en el kart, tuvimos que entrar a hacer la parada. El segundo cambio, después cuando salí yo, pues no por mucha suerte nos tocó un carrero un poquito más lento. Hemos aguantado todo lo que hemos podido, estirado el estilo lo máximo posible, después lo que mejor hemos hecho ha sido el cambio. Cuando salió mi compañero, se ha hecho una hora y media el del tirón con un buen coche. Un remontadón, ha hecho un remontadón y hoy gracias a él la verdad que nos hemos llevado la victoria. La verdad que me ha sido una carrera bastante dura, había muchísimo nivel hoy. Hemos hecho otra vez segundos, pero hemos volvido a tener un pequeño problema con la comunicación entre nosotros. Nosotros íbamos primeros con bastante diferencia y en el último steam, pues hemos tenido un pequeño problema entre nosotros y de comunicación. Pero bueno, está bien, porque al final otra vez segundos y al final el emparte contento. Compañeros han venido a marchar enfadados. Bueno, sensaciones buenas. Ha sido una estrategia normalita, de controlando un poco los tiempos y eso, pero normalita. Sabíamos que llegábamos un buen cara al principio, lo hemos estirado la primera parada todo lo que hemos podido. Y bueno, pues luego ya ir buscando un coche rápido para el segundo compañero. Y ahí es donde hemos perdido un poco más, que los dos, tres primeros coches han sido lentos. Pero bueno, ya el último parece que iba algo mejor y ya va a poder. Hasta el último. Todo por decidir. Las tres horas de Castro Ponce volverán el 8 de septiembre para regalarnos una tercera prueba definitiva para conocer los resultados finales de este apasionante campeonato. Hasta entonces continúa el verano, pero también las ganas de volver a subir al kart. Porque para ellos la mayor diversión siempre está en la competición. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.